Bueno Mayra, vamos a hablar de teta o tetero. A ver, yo vi ambos, o sea, vi teta un tiempo, tetero otro. Me sacaba con el pumping y los metí en teteros y muchas veces cumpliste con fórmula. ¿Cuál prefiero? ¿Cuál prefiero yo? No sabes cómo me aliviaba el tetero. Feliz de la meterte. ¿Era más fácil? Bueno, además de más fácil, me llevaba para todos lados mi pumping, sacaba facilito y además mía, le encantaba, o sea, le encantaba operarse en tetero. En cambio no, yo no. Yo doy teta, con las tres, a la grande y a la chiquita les di un año y a la de la mitad le di seis meses. ¿Un año? Ajá, ajá. Y me tocó un plan, un tetero. Y la verdad me parecía más difícil el tetero que el tetero. Ya me quedé pegada en el año, no seguí la frase, no seguí la frase, lo del año. Fíjate lo que me pasó a mí. A los cinco meses, yo digo seis, para que parezca una temporada más sana, saludable, con las personas en la extancia. A los cinco meses ni mía, ni yo, ya queríamos, no podíamos más con esa situación. Te juro, Pablo. Ella me apretaba aquí, o sea, durísimo, me pelizcaba. Y ella, o sea, como quería, no quería más, no le salía. Capaz era que ya no le salía lo suficiente. Y me echaba unos pelizcos increíbles. Yo creo que fue la primera vez que ella y yo no nos decíamos algo, pero estábamos totalmente conectadas y las dos queríamos lo mismo. Y es que esto es la teta. Y no se trata de juzgar, o sea, no. 100% de acuerdo con las mamás que dan solo leche de botella o tetero. Total. Y 100% de acuerdo con las que dan bosteta. Lo demás es que para mí era súper rico, o sea, a mí me encantaba. Uno nunca me dolió, porque creo, y he oído historias de gente que sangra, le duele, no sé qué. Yo creo que yo fui súper oportunada que no me dolió. Y para mí no había nada más fácil que tin, tin, tin y dar teta. O sea, estaba lista donde fuera, la temperatura perfecta, espectacular. Y con la segunda, con Sabrina, que fue la que me tocó complementarle. De aquí siempre sale la temperatura perfecta, que es como medio tigresiva. Ah, es de moto, imagínate, ¿no? A mí me tocó andar con un bendito termo calentador para tener la leche o el agua, para mezclarla con la fórmula en la temperatura perfecta. Ah, ya te entiendo. O buscar un microondas, porque la niña a temperatura ambiente jamás se tomó el tetero. Entonces, para mí, no, pues ahí yo prefería la... Claro, te entiendo total, porque claro, también hay además todo ese tipo de detalles, ¿no? Que si la temperatura, que si el calostro, que si todas las... No, en eso estamos claros. Y la idea no es como que continuar con esa mommy's work, ¿sabes? Sino más bien escuchar las diferentes experiencias. O sea, por ejemplo, sí, es cierto que es súper bueno, súper importante, pero yo no he conocido ningún niño que con la fórmula o con el tetero haya tenido de repente un crecimiento que no sea el adecuado. O sea, sí hay niños que sería necesario complementar, tal, pero bueno, qué bonito que no nos juntemos, que no te cuentes bien abiertos, ¿sabes? ¿No? No. No es que no me lo puedo darte tan minuto, pero cómo es una tener las reatividades que me estupaba de tener. Exacto. Y para mí, en vez de un momento con Mía, de que te agarraba, dijeron, la puedo mamá, te pato. Yo puedo decir, y sobre todo con la última, bueno, digamos que con Isa, porque sabía que después vendría otro bebé, pues mi plan era que vendría otro bebé, y dije como que, ok, ya, ya. O sea, ya ella está muy grandita, yo ya, como que ya, se acabó. Con Sabrina lloré mis ojos, porque yo quería dar solo tetas. Y te invito a las tías. Claro. Me pasó, digamos, lo contrario que las mamás que dicen. Es que yo doy tetas como por lo que la gente dice, por lo que la sociedad me obliga, porque... Por la presión. Claro, y les dueren, y no les gusta, no. O sea, si no se sienten dentro de tetas, igual la van a estar en el chiquito. Totalmente. Es que eso es lo importante. Claro. Es lo importante, ya. Ocurren demasiadas olas de información en este proceso, en el que nos sentimos con una presión social muy fuerte. Exacto. Y qué bueno es que en lugar de montar estas ventanas por estos lados, por estos videobloggers o como sea, en donde encontremos cada vez opiniones más sinceras. Claro, es que no son anormales las mujeres que no quieran dar tetas. Existen y son muchas más de lo que pensamos. Pero también qué bonito, ojo, qué bonito, que hayas que sí les gusta. Y más o menos que igual las indicadas es que no. Claro, o sea, lo entiendan. O sea, mis amigas van tetero y yo daba tetas y todas nos sentábamos en la misma mesa y unos con tetero y las otras. Yo nunca me saqué la tele público, que eso es otra cosa. O sea, como si una reunión fue la... Ay, no, yo sí. Yo sí me la sacaba. O sea, no. Yo sí me tapaba. Lo entiendo. No me tapaba con matas ni nada, ni me escondía en el carro, ni me iba por nada del mundo al baño de un restaurante de arte. Bueno, sí, claro, pero yo me ponía una mantita y me estaba, he inventado feliz, perfecto, la temperatura normal y nunca he resultado que saliera la tele. Entonces cuando me tocó decir que este es un tema de la mínima, tengo que complementar con Sabrina, me dio lo mismo. Lloré en mis ojos porque no era lo que yo quería. Sin embargo, Sabrina estaba perfecta, saludable, hermosa, divina y tomó botella y estaba perfecta. Ahora, con Micaela, lo único. Claro, yo creo que además también hay que sacar la fiesta, ¿no? Sí, son tres experiencias diferentes. La primera que mucha gente me cuenta que la primera teta fue una cosa, la primera, el primer embarazo fue perfecto, fluyó en el tetero, pero fluyó la teta, pero después, en el segundo, fueron a veces distintas para poderla tratar. Se pegó el bebé o el sano, el sano, el sano, no sé qué. O sea, a los bebés de cada experiencia y cada embarazo es distinto, cada bebé es diferente y bueno, o sea, qué bueno que continúa ese deseo en ti de darte la vida. Es eso, es desmintificar un poco la típica foto de la revista en la que, no soy yo, no soy de la mamá, no va a pasar, no va a suceder que siempre todo va a fluir, no va, no siempre sucede que la lechizaje a cánceras desde la primera pegada del bebé. No, mi amor, totalmente lo contrario. Y duele, a ver, duele, porque sí duele, sobre todo cuando baja la leche en el tercero o cuarto día, en el tercero que nació. Y a mí me pasó y tuve la gran ventaja de que mi suegra, quien fue enfermera en algún momento y es muy partidario de dar leche y yo quería dar leche y me ayudó montones porque ella me decía vamos a poner presitas calientes, te haces el mazán y no sé qué. O sea, que tuvo algo y mi marido lo profesionó. Claro, mi marido estuvo como en una ayuda constante de decir, ok, eso es lo que ella quiere, vamos a ayudarle. Y no me pasó, me quiero. O sea, que un día con los tres embarazos, sobre todo en el último, que las pelotas de leche me salían desde acá. Pero eso baja. O sea, el otro día ya estaba perfecta y de ahí en adelante. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa mucho, Paula? Y yo creo que también me dice que a mucha gente que nos ponemos esto como un reto. También a mí me pasó. O sea, yo tuve el reto de poder tener esa experiencia a pesar de mí en mi club, en los cuidados intensivos durante un mes. Porque mía fue prematura. Exacto. O sea, pasó las 30 semanas y durante un mes no le pudiste dar tu teta sino que se tenía que sacar y darle tu teta. Exacto. Esa experiencia un poco extrema hace que nosotros nos pongamos ciertos retos. El mío y el de las enfermeras que me ayudaron también a dar tu teta era tienes que lograr que los tres las semanas que esté aquí en la incubadora y no pueda disfuncionar desde la leche materna tú puedas hacerlo con el confin y que llegue el momento cuando disfunciona y no disfunciona que ella te... Entonces fue como un reto lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer... Y cuando lo logré sentí y vi la experiencia de dar teta me pareció hermoso la conexión de la que hablo pero me costó así como la que la costó y ese reto nos lo imponemos es bonito lograrlo pero hay que bajar la presión. Yo también creo porque a mamá que se ponen esos retos y la gente que no todas podemos dar tetas a mí fue muy bien entonces no me puedo crejar como les digo a mí no me dolió solamente los dos días yo no sangraba o sea era otro cuento o me preparé no sé pero me puse muy bien pero veo amigas o tengo amigas que han sufrido y es como que no, o sea esa cosa no se trata de sufrir porque ¿para qué vas a hacer algo si te vas a sufrir si el bebé no te llega a tener tiempo? o sea, si te hace más feliz y estás más tranquila ya no le esperas dale un tropeño ahora, si estás más tranquila como yo quedaba teta y me metí a feliz ¿qué te hace más? no, exactamente es que te hace más o sea a más cosas que me hagan feliz sí, exactamente paisa hay que hacerlo así hay que hacerlo así vamos a hacer más cosas que me hagan feliz vamos a olvidar más guerra y frecución entre vosotras para que vean un poco a punto que me hagan o sea y dejen los comentarios sí exacto dejen nuestros comentarios este video también va a estar en ambas páginas correcto mamameñas.com y miamami.com que no, ya, además nos amamos igual pero al mismo ayúdenes exacto en diferentes idiomas bien, pues dejen los comentarios queremos saber sus comentarios y más temas de los que quieran hablar entre mamás que tenemos opiniones diferentes pero nos apoyamos y no nos tiramos tan duras como todas las mujeres que todo acaba cada vez en un punto todas es válido que digamos pensemos y acuérdimos de forma gratuita porque así es es más rico este mundo con divertidad claro sin criticar tanto y apoyarnos más total y y y y y y y